hola muy buenas mis pequeños suscriptores estamos aquí en un nuevo vídeo de ano 2205 donde lo habíamos dejado en el anterior episodio el número 1 que es el primero y bueno espero que os haya gustado lo habíamos dejado construyendo la energía maravotriz aquí con energía y tal y vamos a proceder a seguir mejorando vale vamos a ver tenemos bastante dinero estoy bastante contento porque bueno me ha servido de algo haber empezado una partida yo por mi cuenta de haber visto un poco como iba vamos a parar esto que no nos hace falta más materiales de estos esto también lo vamos a parar y esto también vale y como nos sobra energía ahora paramos también esto vale bien porque es hay que tener un balance positivo bastante amplio vale por dónde vamos hay que mejorar casas para mejorar estas a ver si llegamos a mil para cumplir la misión vale me interesaría tener bastantes zumos de estos a ver si estoy teniendo vale tengo un excedente de 7 pero vamos a bajar ahora cuando se construya estas casas y necesito comida vamos a hacer comida más arroz vale vale estamos en positivo ahora y nos mantenemos aquí polímeros de estos esta fábrica no lo ha parado están listos para la construcción de elevador no sé cuántos vamos a cumplir esta misión antes esta de aquí vamos a parar la producción esta y esto también para hacer más dinero principalmente mientras se cumple esta y hacemos la siguiente misión que ya empezamos con los combates y os explicaré un poco más o menos cómo va están muy guapos eh un cambio bastante acertado todos los combates a de dos minutitos como veis no mejoró todo porque necesito trabajadores también y tengo menos trabajadores aquí tengo mil operarios y doscientos setenta trabajadores voy a necesitar más casa de trabajadores tiene que haber unos cuatrocientos quinientos por cada mil operarios para que ahora bueno como cerrar muchas fábricas pues no necesito tantos trabajadores pero si ahora si lo abriera todo ni que tendría escasez de trabajadores vale 40 segundos estoy pasando cámara rápida vale para que pase más rápido vamos a cumplir esta misión y ya seguimos con esta vale bien buen trabajo vamos a hacer esta también que es fácil vale aquí está es bastante fácil cogemos los materiales aquí en la estación vale no puedo porque por esto no hay que activar esta fábrica esta no vale pues vamos a hacer esta misión mientras vale aumentamos el puerto bien tengo vídeo si aquí la señora vermouth me ha asignado a garantizar la seguridad del transporte acercarnos a tu sector vale y nos atacan nos están atacando el convoy de los materiales para construir el ascensor espacial y bueno nos saltan a misión de combate ahora bueno la global union está no se como se llama lo pondrá por ahí ahora bueno estos quieren que no vayamos a la luna y lo van a evitar con todas sus fuerzas aunque no lo van a conseguir mucho de momento las primeras misiones de combate son bastante fáciles pero más adelante veremos cómo nos ponemos problemas bien nos han atacado el consuelo se han hundido mis barcos y se han llevado las mercancías tal 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 vale se han llevado las mercancías para hacer esto vale no hay un tiempo como esto está estable que no necesitamos nada vamos a hacer la misión vale antes de nada a ver se los coge ya no tengo 14 vale pues vamos a dejar que se vayan haciendo y aquí a la izquierda está el botón este del mapa estratégico bien como veis aquí tenemos unas zonas estas son las tres zonas que puedes elegir al principio yo he elegido esta pero podéis elegir cualquiera de estas y esta es la misión de combate que nos han asignado vale dificultad estándar o sea facilito y vamos a empezar la misión dejamos que se cargue vale vamos allá os explico un poco el combate ahí es donde nos han atacado los malditos cobardes nos siguen rodeando alrededor de nuestros carreros como una nube de moscas vale vale bien os explica un poco y aquí está nuestra flota vale nuestros tres barquitos bastante buenos ellos antes de empezar a hacer nada aquí en el mini mapa ves que hay unos puntos que aparecen que aparecen veis que aparecen señalados como una misión antes de empezar a hacer nada aceptamos la misión utiliza el pulso electrón magnético cinco veces a ver si presionaré lo que es hay esta no la he leído a ver ahí está entrega tres frutas de refuerzas oculta en la inguina vale que entreguemos tres refuerzos y destruye cuatro cazadores vale las aceptamos todas antes de empezar vale y empezamos a avanzar con el uno elegí la nave grande dos el crucero y tres digamos que el destructor vamos a destruir esto esperad bien vale colocamos el combustible cuando hagáis estas misiones veis estos puntos rojos descarga de misiles nos han dado una habilidad vale que es descarga de misiles vamos a dejar aquí la flota vamos a atacar a estos tú vente aquí a destruir esto bien nos retiramos que es bastante débil este barco veis en el mapa en el mapa tenéis estos puntos almacenamiento de vidrio vale si lo destruís os da recursos ahora veréis como saltan bien bien veis recursos es un recurso especial vale vamos por aquí atacamos a estos vamos a cerrar esto para que no moleste bien cogemos combustible bueno estamos a tope de combustible lo que vamos a hacer por aquí vamos a traer la capital la nave capital que nos va a hacer falta vale os voy a enseñar la habilidad lanzar de misiles hay una zona de ataque lanzamos el ataque y las para misiles vale fácil vamos a destruir este edificio aquí es fácil porque tenemos una nave escolta que no la manejamos nosotros pero que nos sigue y nos cura los barcos vale aquí no hay nada vamos a la parte esta de aquí voy a coger con este con el destructor vale perdón aquí está vale vamos a destruir las minas primero las minas capital y el crucero por aquí eh ataque del tron malnético vale lo lanzamos les hace un ataque del tron malnético y le baja la vida mientras vamos a destruir este edificio vamos a avanzar con el crucero para rematar a este vale vamos a recoger las habilidades todos estos puntitos que veis por ejemplo estos son los misiles refuerzos y el ataque del tron malnético vale lo podemos recoger el combustible que es el tron malnético que son las bonitas estas azules está aquí vale combustible 13 de 13 y os sirve para lanzar estas habilidades esta para reparar los barcos eh escudos y esta daña barcos y aleja áreas del objetivo no la he probado esa no sé lo que es o sea que no me ha hecho falta vale pero si gastáis alguna habilidad estas pues luego gastar combustible vale que lo podéis recuperar porque hay por el mapa vale seguimos por aquí es importante completar estas misiones muy importante destruimos esto y este pide refuerzos este de aquí pide refuerzos os lo vamos a dar vale he hecho 3 pues no puedo gastar refuerzos también podéis utilizar el mapa para vuestro beneficio eh vamos a destruir las minas y después vienen las sorpresas es un área de rango bastante alta y todo lo que haya dentro de ese área pues sufrirá daños vale vamos a hacer un ataque de misiles aquí porque estos son bastante fuertes bien perfecto destruimos el almacén no nos ha dado nada no pasa nada vale aquí vamos a esperar a que nos cure este barco el destructor como lo digo yo a ver que lo cure ahí está vale vamos a acercar rápidamente a destruir estas minas atrayendo al personal boom veis como afecta vamos a traer nuestras naves grandes este está bien para moverse rápido por el mapa y recoger cosas vale vamos a recogemos esto vale fuerte flota de refuerzo nos hace falta una más eh para entregarla recogemos materiales todo esto hay que recogerlo que nos hace falta destruimos esto vamos a agarrar la nave capital vamos a hacer otra cosa mientras vamos a hacer otra cosa mientras un ataque de otro magnético vamos a destruir esto mientras vale bien perfecto vamos a apoyar a ver que tengo que hacer 5 veces 5 veces pues dale pues dale lanzo un ataque de otro magnético a estos barcos vale y vamos a destruir a este y con este vamos a recoger bien ahí tenemos los refuerzos que nos hacen falta bien vamos y los entregamos antes de hacer nada vamos a entregarlos a ver si acercáis y pone entregar me ha quitado los refuerzos que no los os puedo enseñar porque hay que entregarlos para completar las misiones vamos por este lado y quieto, 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 quieto quieto, quieto, quieto no acerques tu, dispara ese y gastos vamos a hacer un ataque de aquí misiles me encanta, me encanta es que vamos a destruir esto rápido preparamos los barcos nosotros con combustible veis se curan vale perfecto ¿porque tiras de ataque misiles? porque tengo otro estoy al máximo vamos a recoger este combustible que es importante tenerlos bien aparecen barcos de refuerzos amigos bien ahí están los refuerzos vale recogemos aquí no hay nada vale nos vamos por aquí cogemos los dos refuerzos nos falta ataques electromagnéticos quedarnos aquí un momento noo acerques tu destruye las minas está bastante tocado este barco vamos a traerlo aquí vamos a avanzar con el crucero y la nada capital mientras que este se cura 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 ahora bastante fácil porque con el barco este que nos repara los barcos pues mira nos ayuda bastante no sufrimos casi daño si vienen tropas bueno barcos si claro que si gracias hombre vale tenemos los ataques electromagnéticos que nos faltan nos falta uno voy a destruir esto si acaso hay que destruir esto también creo vale vamos a destruir esto no me quiero acercar a esta zona aún porque es la zona de si cumplimos esa misión nos acabo y hay que cumplir todas las antes de acabar no recoge recoge te vas a dejar ahí 2 de grafeno por la falta que nos hace vamos a destruir esta muralla y vamos a hacer esta zona vale ahí está y hacemos un ataque total la torre esta destruye cura 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 no podemos perder barcos pasamos con esto ahora con este vamos a pedir unos refuerzos aquí y vienen 3 navíos aliados porque lo ha gastado porque como tenemos uno ahí ahora avanzamos 2 de 3 vale y aquí tenemos uno estos son los refuerzos donde está el otro ahí está vale pues vamos a atacar a estos bien fui gastando que negrito bien me dan más refuerzos lo que pasa es que esos refuerzos son estáticos osea tu los dejas aquí y se atacan los que tienen cerca vale no te siguen ni nada pero está bastante bien vale vamos a recoger esto vamos a descargar vamos a descargar esta torre con esto vamos a coger esto bien acabamos con esos perfecto vale estos están acabando aquí con las minas vamos a descargar entonces a ver que es vale y a estos le vamos a tirar un ataque electromagnético vale le ha quitado mucha vida ese ataque es como los misiles ya esto está bien 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 ya hemos completado esa misión y ahora solo nos queda a la misión principal vamos a ver si queda algo por ahí de recursos que recoger que hace mucha falta estos negros que hay aquí son recursos vale grafeno van a destruir el almacén este de grafeno vale y ya por aquí no queda nada esta es facilita y no tiene mucha emoción pero la siguiente es bastante más complicada y ya no está el barco este que te cura y es bastante más complicada vale y a estos le vamos a hacer un bukake ahora bukake saque y hemos tirado todo lo que teníamos y hemos liberado nuestro convoy perfecto podemos mejorar una nave pues mejoramos la nave aquí por completar las misiones pues nos dan más recursos ya está veis nivel militar 2 y nos dan estos recursos vale abandonamos la visión que la hemos cumplido y volvemos a casa vale volvemos a casa bueno a casa a la base y ahora esto 50 recogemos espero que esto te ayude justo veis y vamos a entregarlos a la chica para que siga su misión bien hemos completado otra misión y y veis como va avanzando se ve ahí que hay algo una estación de esas de control y está ahí y hay gente pues trabajando para ver investigar lo que hay vale volvemos la nave y volvemos a ver que tenemos a caer vale finalizar las mejoras mejoramos el puerto espacial ¿no? ya tenemos acceso al puerto espacial nos va a mandar una misión nos va a mandar una misión nos manda una misión y está todo estable voy a coger esto antes de irnos está todo bastante estable vale vamos a salir al mapa estratégico y tenemos una nueva zona que desbloquear el ártico ¿cuál podemos coger? tenemos tres para coger yo he elegido esta pero vale como veis aquí tenéis el o sea lo grande que es el terreno cuantas zonas de construcción de montaña y cuantas zonas de construcción costera y aparte tenéis unas misiones especiales de cada mapa por ejemplo aquí tenéis proyectos de logística proyectos de materiales pocos comunes y proyectos de artículos de decorativos yo elijo esta porque pocos comunes significan que son recursos que no podemos fabricar vale así que elijo esta porque a mi y prefiero tener recursos que no puedo dejar en caso de que se han conseguido las misiones de combate así que le he hecho la misión bueno elijo ese mapa del ártico vale aquí te explica un poco para construir la lanzadera ni más ni menos vamos a entrar bueno aquí mucho cuidado con esta zona si os jugáis en dificultad alta que aquí es donde me ha costado un préstamo aunque se lo iba a saber aunque se lo iba a saber voy a quitar los préstamos porque estamos bastante bien de dinero por aquí hay una facción que bueno son los que controlan la zona y nos permiten construir pero siguiendo sus reglas vale cogemos nuestro barco y tenemos varias zonas donde construir aquí podemos hacer una base aquí podemos hacer otra aquí otra aquí otra aquí otra y aquí otra yo hago esta ¿por qué? hay un puesto cerca y este está un poco más lejos pero hay otro puesto cerca bastante cerca comparado a las otras están bastante lejos de aquí así que elijo esta zona además tiene bastantes es la zona más grande donde hay más minas y donde hay más costa para poder construir el problema que solo podemos construir en este lado vale para construir en el otro lado tendríamos que ir y construir la otra base en este lado pero bueno de momento para ir tirando vamos a hacer esta base vale este es el chico de de esta zona de aquí y bueno podemos comprar varias cosas vale reclamamos el área y plantamos nuestra base aquí hay mucho cuidado vamos a hacer una carretera aquí vamos a hacer una carretera aquí vamos a hacer una carretera aquí ahora es el círculo este que sale y tienen que estar dentro vale vamos a construir no no vamos a construir esta y ahora esto que es y vídeo no tengo que construir esta mina y esto para poder producir materiales de construcción en esta zona vamos a ponerlo aquí y vamos a conectar las carreteras vale conectamos y ahora bueno que aquí nos caen marcas y hay que esperar un poco porque no tenemos materiales y hay que construir más cosas esto y esto hay que intentar ampliar bastante la zona vale voy a hacer la carretera esta para ver hasta dónde llega esto y ahora cogemos la lado de conservar como vemos la carretera esta hasta dónde llega como vemos aquí tenemos la carretera esta es una zona que no podemos cubrir pero no me voy a construir ahí voy a hacerlo a ver que no veo bien el mapa vale aquí para ampliar nuestra zona de calor vale con esto habrá que esperar un poco vamos a poner cama rápida vamos a mover estas casas que cuadre todo bien vale como tengo bastante dinero y esto es el dinero general o sea tanto de aquí como de la otra base vale o sea todo el dinero que yo estoy generando ahora es por la otra base que yo cuando he empezado en la transmisión en el ártico ya estaba ganando 200 y me ha bajado el dinero de mala manera hemos perdido 40.000 créditos no más de 40.000 créditos porque he tenido 120.000 solo por construir esto que aquí gasta mucho dinero eh y lo bueno que bueno me he venido con bastante dinero y he podido hacerlo más rápido pero en la otra partida he sufrido hacer esto he sufrido mucho me he asustado digo esto que es digo es una casula de estas de combate que tiran del espacio vale aquí hay un problema donde vale aquí tenemos la zona de mercancías lo que producimos en el ártico y en el templado como vemos tenemos falta de bebidas esto es un problema eh tendríamos que volver a otra zona y solucionar eso vale pero vamos a esperar un poco para llegar a la misión esta de 50 personas ahora construir un poco más de casas y ya con esto y un bizcocho debería llegar es que esto gasta mucho 300 de mantenimiento 200 de mantenimiento este no mucho este tampoco pero es que estas dos gastan mucho dinero en mantenimiento pero una vez ya es estable no hay problema pues esto está peor vale eso de momento puedo hacerlo eh pero de momento no vale aquí antes de irme de esta zona quiero completar esta misión pero quiero ver si voy a necesitar más latas de conserva pues hay que hacer otra fábrica de estas que la vamos a hacer por aquí por aquí está bien vale para ampliar nuestra zona aquí no hay que construir como en el otro hay que construir para ir ampliando nuestra zona de calor y poder ampliar nuestra base voy a construir una casa más que creo que es lo que la tengo a ver el mercado aquí está todo bien vale hemos completado esto vamos a la estación esta para construir el otro módulo para llegar a al punto espacial aquí la tierra está la 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 ¡Oh, genial! ¡Atención! Un sistema de estabilización climático produciendo un sistema de estabilización climático. ¡Atención de manipulación detectada! ¡Systemos no responden! ¡Atención de valor de la humanidad está llegando a un nivel crítico! ¡Atención de todo el sistema de estabilización climático está bajo sus controles! ¡No estás responsable por esto! ¡Es el programa de licenciamiento lunar que trajo a los terroristas aquí! ¡Considense a nuestro apoyo suspender! ¡Atención de nuestras afirmaciones! ¡Atención de nuestras afirmaciones! ¡Yo! ¡No escuches a ellos! ¡Hemos nada para counter a estos ataques! Jorgensen está bien. Tenemos que interferir. Oficial admisión o no. Enacta un ataque de counter-hack contra las estaciones de la mirada de Orbital Watch. O destruyela, si lo que quieras. Tenemos otra misión de combate que de momento la vamos a dejar para el siguiente episodio. Empezaremos ya haciendo esa misión. Voy a solucionar el problema de los zumos de la velocidad y grabar el siguiente episodio, ¿vale? Empezaremos ya en el combate para liberar a nuestro... A nuestra zona climática que es la que nos mantiene esto en frío, que hay a la zona del ártico. La liberamos y bueno, vamos a hacer combate que está más interesante que el que hemos jugado ahora. Y nada, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!